Yo me siento súper orgullosa de haber conseguido que todo este proyecto funcione porque para mí también es mi vida. Yo disfruto de poder decir soy cuarta generación de una empresa que ha existido durante 110 años. Soy Belén Aguiló, nací en Palma de Mallorca en el año 76. Yo he crecido en el mismo sitio donde están los negocios, en la imprenta Nueva Balear, en el centro del corazón donde estamos ahora mismo. Hicieron este edificio más o menos alrededor del año 1927 donde se ubica ahora no sólo la imprenta con el estanco y la administración de loterías, sino también las viviendas para toda la familia. La historia de nuestra empresa es un poco especial porque realmente no somos una saga de impresores. Fue mi padre el que más se dedicó a estar él trabajando como impresor. Y ahora mismo mi hermano es el que ejerce como impresor y sabe llevar todas estas maquinarias que hemos ido heredando de generación en generación. Para mí es un sonido muy familiar, es escasa. Yo soy diplomada en educación infantil, pero cuando acabé me di cuenta que no era mi mundo y es necesario el haber estado trabajando en otro sitio para después a lo mejor volver a casa. Yo hago un poco de todo. Llevo la parte de administración, toda la parte de redes sociales, pedidos y gestión porque son 12 personas que estamos aquí trabajando y son tres negocios que los tres son muy diferentes en sí. Nosotros tenemos como vecinos marcas comerciales muy muy potentes, entonces es difícil como establecimiento poder mantener el estar en este punto. Alrededor de los años 90 el Corte Inglés intentó comprar todo el edificio de nuestra familia. Mi padre y mis tías en ese momento tomaron la decisión de no vender porque consideraban que tener el negocio y las viviendas en el mismo sitio nunca podrían estar en un lugar tan privilegiado como el que estaban, aparte de deshacerse de todo el patrimonio familiar. Así que nosotros nos quedamos como la resistencia a la entrada de estas grandes superficies que crean ciudades impersonales. Este edificio tiene una singularidad muy especial y es que toda esta zona del taller es un espacio totalmente diáfano, que no tiene separaciones. Y en este espacio van localizadas las máquinas que tenemos. Principalmente tenemos Heidelbergs. Esta, por ejemplo, es una máquina plana cilíndrica tipográfica que mi familia compró al periódico Última Hora y que más o menos es del año 1960. En el año 60-70 hubo el auge del turismo en Mallorca y entonces todo esto hizo que los turoperadores necesitaran carteles, necesitaran bloques de facturas. Entonces nos generó muchísimo, muchísimo trabajo. Las discotecas, carteles de fiestas. Claro, cuando llegó la digitalización fue un cambio muy, muy, muy importante y muy rápido. En esos años mi padre, digamos que mantuvo la maquinaria antigua y fue añadiendo maquinaria nueva pero no excesivamente cara. Entonces esta unión entre la tradición y lo nuevo, pues es muy enriquecedora para todos. Cuando yo entré en el año 2006 a trabajar, me di cuenta de que esto que teníamos aquí dentro era demasiado importante como para mantenerlo con la puerta cerrada. Deberíamos abrir para que la gente pudiera ver no solo cómo trabajamos, sino que detrás hay un mundo impresionante que además se tiene que transmitir porque si no se va a perder. Cuando nosotros preparábamos este espacio para poder enseñar las máquinas fue cuando salieron todos estos carteles antiguos. Detrás de cada cartel que hemos encontrado hay una historia y esta historia no sale en Google. Esta historia va pasando de boca en boca, de generación en generación. Así que hemos convertido este espacio en una especie de museo donde uno puede ver no solo el diseño de esos carteles vintage, sino también la evolución de Mallorca en estos últimos 100 años. La parte del fondo tenemos la joya del taller, que es esta máquina Albert Frankenthal del año 1913. Es para hacer unos carteles de gran, gran formato y solo pesa 12 toneladas. El volver hacia atrás y mirar cómo se hacía antes es importante mantenerlo porque tiene una esencia que lo digital y rápido no tiene. Este valor que ahora la gente le da a todo lo antiguo creo que es muy, muy, muy necesario y estoy muy contenta de que esté pasando porque hasta ahora no se valoraba. ¡Gracias!